Hola, soy Carlos Jiménez, soy ciudadano de San José, Costa Rica, donde crecí hasta los 15 años. Tengo 56 años y la mayoría de esos años los he pasado en Estados Unidos, en Houston, Texas, donde emigré de muy pequeño. Soy catedrático en la Universidad de Rice, que es una universidad privada y una universidad excelente, en la cual he estado ya casi 20 años como profesor, y tengo mi propio estudio en la ciudad de Houston. Empecé un estudio cuando era muy joven, 22 años, comienzo muy precoz, y empecé a construir mi propia casa de estudio, que fue la obra que me impulsó y me ayudó mucho a emprender la labor de mi estudio hasta hoy. He hecho gran cantidad de trabajo en mi propia ciudad optiva, como es Houston, así como en otras ciudades en Texas y en otras partes del país. También hemos participado en muchos concursos, algunos los hemos ganado, otros no, y uno de ellos lo ganamos en Francia, en París, y construimos unas viviendas sociales afuera de Ebrí, y también aquí en España, pero trágicamente no se han construido debido a la crisis del 2010. Por lo demás, seguimos haciendo mucho trabajo en Texas, principalmente, y donde se nos crucen las circunstancias. Quisiera hablar de dos obras muy recientes, una de ellas, recién acabada de terminar, que está justo al lado de mi estudio en Houston. Houston es una casa de dos pisos, y es una casa doble, en el sentido que hay dos casas para un padre y su hijo. Y es una casa que me ha traído una gran felicidad porque la he podido realizar durante tres años, justo al lado de mi estudio, en frente de mi casa también. Y eso me ha dado la oportunidad de concentrarme mucho en su ejecución y realizar todo lo que se esperaba de ella. El segundo proyecto que quisiera mencionar es un proyecto en el cual estamos trabajando actualmente, apenas hemos empezado el diseño, pero es un proyecto fantástico, es un pequeño templo budista para un grupo de budistas en Houston, va a ser el centro principal del budismo de la ciudad. Es un pequeño proyecto, pero es una joya de proyecto y además está en un sitio, en un solar extraordinario, rodeado de árboles. Y en eso nos encontramos hoy. La arquitectura latinoamericana actual está en una condición que yo llamaría muy saludable, está emergiendo con grandes talentos y es siempre inspirador visitar toda esta parte del continente americano, la cual suelo hacer cada año con mis estudiantes. Viajamos a diferentes ciudades desde Santiago, Chile, Lima, Perú, Rosario, Argentina. Vamos a ver la arquitectura de Latinoamérica porque es una arquitectura que inspira por su deseo de superar todas las condiciones que se le presentan, así como inspirar con gran imaginación y con gran deseo de salir adelante. Y eso es siempre muy inspirador y muy optimista. Quisiera hablar un poquito sobre mis influencias artísticas, influencias que siempre están conmigo, principalmente la poesía que es esencial para mí. Todos los grandes poetas de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de Europa, de otras partes del mundo siempre están conmigo y es algo que me alimenta diariamente, especialmente poetas como César Vallejo, García Lorca, Joseph Brodsky, Thomas Transtomer, tantos. También mis influencias son el cine, el cine me fascina y me fascina también como la poesía porque es una forma de arquitectura de la cual hoy no se habla. Hoy se habla más de la imagen de la arquitectura, casi a veces superficial, pero la poesía y el cine profundizan esas imágenes y nos dan a entender el valor principal que aporta la arquitectura. Por eso me siento muy cercano a estas influencias diarias que me alimentan. He tenido la gran fortuna de recibir varios premios a través de mi carrera, premios que siempre ennoblecen nuestro quehacer y nuestro esfuerzo. Y principalmente estoy muy cercano a esos premios que he recibido como educador, como profesor en mi universidad y en la ciudad. Igual premios recibidos por nuestra labor de diseño, eso siempre también nos ennoblece y nos hace sentir muy felices. Pero los premios son principalmente un acto positivo. Para nosotros siempre nos inspira saber que nuestros trabajos merecen un premio o se reconocen como un premio y eso siempre nos llena de mucha felicidad.